Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es José Sanabria, representante de ventas en Bogotá. Yo soy aliado de la agencia de Viales con Facundi. En el día de hoy me han dado la oportunidad de presentarles un fabuloso programa a Europa para la salida del 26 de diciembre de 2020, un programa de 18 días, va con tiquetes incluidos. La aerolínea en la cual nos va a acompañar en estas salidas es con Avianca. El recorrido, el itinerario como tal de esta salida son vuelos de Avianca. El vuelo hace Bogotá-Madrid en el Avianca 010 del 26 de diciembre. La salida es a las 12 y 30 del mediodía, arribando a las 4 y 30 del 27 de diciembre. Recuerda que en Europa llevamos 10 horas de diferencia a Colombia. Y nos estamos regresando el día 12 de enero en Barcelona-Bogotá. En el Avianca 019, ese vuelo sale a las 22.55 hora europea, arribando a 13.50 el 13 de enero en Colombia. Nuestro programa se llama BioEuropa a su alcance. Es un programa que hemos vendido durante mucho tiempo. Y vale la pena hacer este recorrido, la tarifa, sus operadores. Y les voy a dar una breve presentación del día a día. Son 10 ciudades que vamos a recorrer. Y bueno, desde acá vamos a empezar ya nuestro viaje a continuación. Aquí tenemos unas fotos extraordinarias. El precio por persona es de 8.990.000 pesos. Como les dije, incluye el tiqueto de Avianca. Salía diciembre 26. En esta oportunidad tenemos con Avianca la salida. Nuestro representante oficial en Europa es uno de los mejores operadores. Son los cuales nos van a dar el tema de hoteles, los guías y todas las visitas. Con ellas vamos a estar constantemente los 18 días con el grupo. Bueno, es un recorrido a través de la historia donde podremos conocer las raíces de la cultura europea. Y vamos a iniciar en estos momentos nuestro día a día. Se los voy a leer muy brevemente para que ustedes tengan un conocimiento de cuál es nuestro programa el día a día. Obviamente esta información la tiene con Facundi a través de Jenny. Y a través de Gerson, que ellos le pueden enviar el programa, ¿no? Si lo quieren tener en sus computadores o en el celular, pues para que lo vean más detenidamente. Bueno, arrancamos el día 26 de diciembre. Día primero es en Bogotá-Madrid. Buenos con Avianca. Bueno, con este tema del nuevo turismo que vamos a tener. Van a haber una serie de protocolos en el aeropuerto. Ya el aeropuerto internacional de Doral está listo para dar el servicio a todos los pasajeros de todas las áreas que se van a tener a nivel nacional e internacional. Y en esta oportunidad, pues, estamos esperando ya que nos defina. Los protocolos ya están definidos. Eso ya es, ya se sabe desde hace dos meses, un mes y medio, que ya están listos. El aeropuerto de Doral ya está listo para que la gente salga. Y, adicional a eso, pues, ya no vamos a poder ir muchos acompañantes al aeropuerto. Pues, tienen que ir los pasajeros que van a viajar exclusivamente. Ya no vamos a tener maleta de mano. Esa maleta de mano tiene que ir en la maleta de bodega. Bueno, unos protocolos que no tenemos que acostumbrar a eso. Están diseñados, pues, para poder ir a conocer estos extraordinarios cepillos. Arrancamos el día. Primero hacemos el vuelo, obviamente. Es un Bogotá-Madrid. Estamos el día 2. El día 2. Estamos en Madrid. Llegamos a Madrid. En el aeropuerto nos está esperando nuestro operador. Esos traslados que nos hace... Nuestro operador es en autobús. Son buses de 45 sillas. Y esos mismos buses nos van a desplazar a todos los 18 días en todas las 10 ciudades que vamos a tener. Para que lo tengan pendiente. Son buses totalmente climatizados, confortables. Muy cómodos para viajar. Porque siempre en algunos ciudades, entre ciudades, algunos trayectos van a ser más largos. Estamos hablando de unos van a tener dos horas y medio. Cuatro horas, seis y hasta siete horas. Entonces, tenemos que tener un equipo de transporte muy bien acondicionado. Recuerda que en Europa el tema de transporte es muy profesional porque las distancias son largas. Bueno, entonces, llegamos a Madrid. Nos recogen nuestro operador. Llegamos al hotel. Allá nos van a dar la bienvenida. Nos van a asignar las habitaciones. De acuerdo, pues, al listado que se... La acomodación, ¿no? Las personas que estén acomodadas, pues, de acuerdo a un listado que vamos a tener. Bueno, y el resto de día libre. Realmente vamos a llegar cansados. Son diez horas de vuelo. El tema del horario Colombia-Europa, pues, siempre nos va a descompensar un poco. Y vamos a tener que descansar en la noche. Muy bien. Para el día tres, arrancar con todo nuestro programa. Bueno, entonces, vamos a estar. El día tres, vamos a desayunar. Este programa incluye desayunos únicamente. Desayunos tipo buffet, almuerzos y cenas. Es por cuenta de cada uno de nuestros pasajeros. Que ya les indico, terminando mi presentación, unos tips importantes de cómo se puede manejar el tema de la media pensión, ¿no? Que quedaría faltando el tema de almuerzos y cenas. Desayunamos. Enseguida realizaremos las visitas panorámicas de la ciudad con guías locales. Quienes nos llevarán por la Plaza del Oriente, el Palacio Real, la Plaza de España, Puerta del Sol, Plaza del Neptuno, Plaza de Isideles, Paseo del Prado, Puerta del Calá, Plaza de las Ventas. Y, obviamente, para los amantes del fútbol europeo, pues, el Estadio de Santiago Bernabéu. Entre otros sitios de interés, y en la tarde regresamos al hotel. La tarde libre. De manera opcional, se podrá visitar la ciudad de Toledo, antigua capital de España, porque Toledo era la antigua capital de España, y conocida como la ciudad imperial. Por haber sido, por haber sido, por haber sido la sede principal de la corte de Carlos I, y también como la ciudad de las tres culturas. Bueno, por haber estado poblado durante siglos por cristianos, judíos, musulmanes, y ahí regresaríamos al hotel, pues, para tomar nuestro descanso. Aquí tenemos una foto muy importante, bonita, que es la Plaza de España en Madrid, que es referente de los españoles. El día cuarto, haremos Madrid, Burgos y Burdeos. Desayunamos y salimos hacia Burgos. Realizaremos una parada para visitar su impresionante catedral gótica. Enseguida continuaremos hacia Burdeos y en la noche, alojamiento. Seguimos con nuestro recorrido. El día quinto, o el día cinco, vamos a hacer Burdeos y Castillo de Loya y París. Entonces, volvemos, desayunamos, vamos a estar muy pendiente en estar muy temprano tomando el desayuno. Bueno, llegar a las seis, de seis a ocho, está abierto, pues, el tema del restaurante en todos los hoteles. Y, pues, la idea es estar con tiempito, pues, para iniciar día a día los recorridos. Ustedes saben que, pues, en Europa el tema del horario es un poco estricto y, pues, obviamente tenemos que estar muy a la expectativa de las instrucciones que nos dé nuestro guía del destino. Bueno, entonces, vamos, desayunamos y nos vamos hacia el Valle de Loya, donde realizaremos una parada de Ambois para admirar su castillo, visita exterior, ¿no? Y recorrer sus calles, que es espectacular, es emblemático, para que la conozcan. Aquí lo que nosotros estamos ofreciendo son experiencias, cultura, museos, gastronomía, que es espectacular, vale la pena hacerlo. Y continuaremos hacia París y, perdón, y a los amigos. Bueno, vamos en el día sexto, o el día seis, estamos en París, vamos a desayunar, en la mañana realizará nuestra visita panorámica de ciudad con guía local. Conocemos sus bulevares, sus monumentos más representativos, tenemos las plazas, el campo de los elicios, el arco del triunfo y, obviamente, la torre Isra. A continuación, visitaremos la iglesia de la medalla milagrosa, que es también muy emblemática allá, y enseguida tiempo libre para ir de compras. Entonces, regreso al hotel por cuenta del pasajero, la verdad, pues, es muy cerca, porque vamos a estar recorriendo, caminando, y, pues, nos podemos desplazar sin ningún inconveniente para el hotel. En la noche, excepcionalmente, podremos disfrutar París, que se llama la ciudad de luz, como también disfrutaremos uno de los cabarets más prestigiosos del mundo, que se llama Molino Rojo, esto es básicamente para adultos, que es extraordinario el baile cabaret, que se llaman en otras circunstancias. Y al final regresaremos al hotel y alojamiento. Les hago una observación, para tomar este Molino Rojo, es opcional, hay que pagar, no sé, este no va incluido dentro del programa, lo que va incluido dentro del programa son las visitas opcionales. Bueno, estamos en el día 7, estamos en París, desayunamos, y día libre para actividades personales o realizar alguna visita opcional, como realizar un paseo por toda la ciudad de París, por el río Sena, realizamos una visita a Palacios de Suárez y Jardines. Y en la noche, alojamiento. Aquí, el día séptimo, el día 7, estamos en París, que nos, estamos el 31 de diciembre aquí, en la cual, a partir de las 9 de la noche, depende de la cena, pues con los guías van a coordinar el tema de la cena, o posiblemente nosotros podemos coordinar, posiblemente, coordinar una cena opcional, o sea, cuando digo opcional, es pagando para el grupo, para que cenen en el hotel en París, donde nos vamos a alojar, ¿sí? Como les digo, es opcional, lo vamos a verificar, o en lo contrario, cada uno por su cuenta, va a cenar el 31 de diciembre, y luego se desplazan a mirar las actividades que se realizan en la Torre Eiffel, que es la despedida del fin de año, mucha gente lleva su botella de champán, su botella de vino, para despedir el año, muy, muy, muy agradable ese plan, bueno, entonces, terminamos ya el día séptimo, visita hermosas y ciudades que admiran las horas más importantes del Renacimiento, aquí el día 11, 7, 8, perdón, aquí me estoy saltando, me disculpan, el día 8, el día 8 estamos, París, y Moll House, desayunamos y salimos hacia el corazón de Borgogna, región reconocida por sus famosos vinos, y donde visitaremos, una de sus famosas bodegas, vinieras, vino extraordinario, y enseguida continuaremos hacia Moll House, y a Lohami, el día 9, estamos en Moll House, Lucerna, en Milan, desayuno y salida hacia Lucerna, breve tour de orientación, donde destaca el puente de la capilla, la torre del agua, y el león maribundo, posteriormente el tiempo libre, en Lucerna, para los que opcionalmente, quieren visitar el famoso Monte Ticlis, salida hacia el Monte Ticlis, al que subiremos en funicular, a más de 3.000 metros de altura, en la montaña más elevada, en Suiza, central, donde quedan los famosos altes suizos, espectacular, es un monte de nieve, este es opcional, la duración de este opcional, oscila entre 4 horas y media, 5 horas, el ascenso y el descenso, que es uno de los opcionales, que vale la pena hacerlo, porque pues estamos, y como estamos hablando de temporada fría, ¿cierto? El monte se pone, como un copito de nieve, es espectacular, sus cavernas de hielo, sus arriba hay actividades para realizar, obviamente opcionales, y unas fotografías, que se pueden tomar extraordinarias, en este sitio, bueno, entonces, ofreciendo un espectáculo visual, inolvidable, de hielo y nieve, esta, esta idea es ideal, para los amantes, de la fotografía, ya que se ascenderá, ya que se ascenderá a bordo, a bordo de un rotaire, ahorita miramos, si tenemos la foto del rotaire, es un funicular, que ofrece maravillosas vistas, de 360 grados, de los bares descubiertos, de nieve, glaciales, lagos, bosques, y montañas de Suiza, el auto car, regresa vacío a Lucena, recogiendo a los que tenían tiempo libre, y vuelven hacia Ticlis, hacia donde estamos, como nosotros, el monte Ticlis, para después recoger, a los que hicieron la excursión opcional, y todos juntos, viajaremos hacia Milán, habrá unas personas, que no van al monte Ticlis, entonces ellos van a Lucena, hacen unas actividades personales, el bus se regresa a Ticlis, los recoge, y nos vamos, para Milán, y en noche de alojamiento, el día décimo, el día diez, estamos en Milán, Lago de Garda, Verona, Venecia, desayunamos, y un tour de orientación en Milán, donde se podrá conocer, el castillo, la plaza de humo, y la catedral, entre otros lugares, y de interés, enseguida, salimos hacia el Lago de Garda, donde, efectuaremos un pequeño crucero en barco, posteriormente, nos dirigiremos hacia Verona, ciudad inmortalizada, por, Canes Paren, en su obra, Romeo y Julieta, Schifre, ¿no? Ok, haremos un breve tour de orientación, y tiempo libre, para conocer, la casa de Julieta, y el antiguo, arena romana, utilizado hoy por día, en escenarios, de ópera, la bella Venecia, nos espera, para contemplar este, eh, rosario, de 118 islas, interconectadas, para 400 puentes, y rodear por 150, y rodear por 150 canales, y en la noche, eh, pues nos dirigimos para el hotel, para, pues, nuestro alabamiento correspondiente, aquí está, el monte Tiglis, al fondo de la foto, se ve, los Alpes Suizos, aquí nos muestra el Rotary, que es el funicular, eh, es un medio de transporte, de última tecnología, espectacular, 360 grados, en la cual usted puede visualizar, toda la parte de las montañas, como anteriormente, les expliqué, y un ambiente, enfrentando paisajes, arquitectura, y, inigualables, seguimos con nuestra excursión, vamos en el día décimo, luego vamos, bueno acá, visitamos las ciudades, y admira las obras más importantes del Renacimiento, eso es lo que había dicho, iniciamos el día 11, vamos a hacer Venecia, Pau de Florencia, desayunamos, tonaremos un barco por la Laguna de Venecia, recorriendo sus islas, hasta llegar a la Plaza de San Marcos, donde daremos inicio a nuestro tour de orientación, a pie, cuando decimos tour de orientación, es que son visitas cercanas, a pie, hay que llevar ropa micómoda, pues para estas, caminatas, para ir a visitar esta parte, bueno, entonces, juntos con nuestro guía acompañante, que nos enseñará la Plaza de San Marcos, el Puente de los Suspiros, el Palacio Nucal, y otros, sitios de interés, y visitaremos, a una de las fábricas de cristal, un murano, este cristal es famoso a nivel mundial, de la cual vale la pena ir a esta fábrica, y mirar cómo, es que la obra, con una fineza, este, este, este cristal, y opcionalmente, podemos realizar un paseo en góndola, también es opcional, hay que pagar el paseo en góndola, la duración en góndola, podría ser, 45 minutos, una obra, bueno, entonces, hacemos la góndola, los que quieran hacerlo, la pueden hacer, entonces, vamos a salir hacia Paula, donde visitaremos, la Basílica de San Antonio, y a continuación, llegaremos a Florencia, con visita panorámica de la ciudad, a pie, la cual nos permite, contemplar la Plaza, de la Signoria, el Duomo, y la impresionante, Santa María de Deuno Fiore, en el Batisterio, y, aloamiento, bueno, seguimos, vamos en el día 12, vamos a estar, Florencia, Asís, y Roma, desayunamos, y salíamos hacia Asís, con una visita, a la Basílica de San Francisco, esta ciudad, conservada, por su pasado, romanos, las murallas, el foro, incluso el templo de Minerva, o Iglesia de Santa María, Sopra Minerva, que es una de las, en pláticas, iglesias, bueno, y, continuamos hacia Roma, para llegar al hotel, realizaremos una visita opcional, a la Roma Baroca, y, en la noche, alojamiento, aquí tenemos la Catedral de Milán, que es extraordinaria, vale la pena, que ya era una buena cámara, bueno, el celular ahorita, nos, nos, saca de, de muchas, apures, en caso de las fotografías, un buen celular, una buena cámara, porque, pues, eso no lo recuerda, de un viaje extraordinario, como es esto, el día 13, estamos en Roma, perdón, me acomodo, el día 13, estoy en Roja, desayunamos, visita panorámica, recorrido, vamos a hacer unos recorridos, extraordinarios, en Lugutubera, Porta, Postesa, La Mirada, Porta, Ociense, Terma, y Caracalla, y nuestra, María de la Mayor, María de la Mayor, San Juan del Letran, Coliseo, Foros, Imperiales, Plaza de Henecia, Teatro, Marsello, Circo Masivo, La Boca de la Verdad, para terminar, en San Pidoblio, y paseo incluido, al barrio de, de Tratubare, opcionalmente, podemos realizar la visita, de los museos vaticanos, Capilla Sixtina, el Coliseo Romano, allí, disfrutaremos, de la colección, de arte privada, más grande del mundo, fruto de, del, del, del mecenazo, de los papas, ha mirado la obra, de los grandes artistas, como Rafael, el arte clásico, y sobre todo, los frescos, de la, los frescos, de la Capilla Sixtina, de Miguel Ángel, cuando hablo, los frescos, son las pinturas, que están en la parte de arriba, de la Capilla Sixtina, todo ese arte, de esa maravilla, que ustedes van a mirar, que él pintó, en esta Capilla Sixtina, bueno, entonces seguimos, recorreremos, la Basílica de San Pedro, donde, se encuentra, la maravillosa escultura, de Pieta, enseguida, visitaremos, la Plaza de San Pedro, con la, colunata, de, Bernini, que simboliza, el abrazo, a todos los cristianos, recuerda pues, que Roma, es, una ciudad muy católica, sí, y, y, obviamente, ir a la Capilla Sixtina, a toda esta Plaza de San Pedro, pues, todo, es importante, conectarnos, con algo, muy religioso, ¿no? Al final, regresamos al hotel, y el resto del día, para ir de compras, ya vamos en el día 14, estamos en Roma, desayuno y día libre, de manera acción, a lo que se nos la excursión, día completo a Nápoles, y Pompeya, para esas personas, que quieran ir, a conocer Nápoles, a conocer Pompeya, lo podemos hacer, esto lo coordinamos, con uno de nuestros guías, en destino, él nos maneja, todos estos, todos estos, opcionales, en destino, y el resto, y los restos, arqueológicos, de esta ciudad, parada en el tiempo, por la erupción, del Vesuvio, en el año 79, enseguida breve, panorámica, por Nápoles, regreso a Roma, y, al hotel, a descansar, a los amigos, 14, vamos en el día 15, tenemos Roma, Pisa, Niza, desayunamos, y salida, hacia Costa Sur, francesa, de camino, nos encontraremos, en Pisa, para conocer, su famosa, torre inclinada, y la plaza, de los milagros, posteriormente, y ya, en territorio francés, se podrá realizar, opcionalmente, la visita, al principado, de Mónaco, que a pesar de ser, el estado más pequeño, del mundo, tiene la, renta, per, cápita, más alta, del mundo, y continuaremos, a la ciudad, de Costa Sur, después de llegar, al hotel, y alojamiento, bueno, vamos, el día 16, ya estamos en Niza, Barcelona, desayunamos, y salida, para dejar Francia, y entrar a España, llegaremos, a Barcelona, o sea, salimos de Francia, vamos a España, y nos vamos, para Barcelona, y realizaremos, la visita panorélica, de ciudad, y llegar al hotel, alojamiento, el día 17, vamos a estar en Barcelona, una ciudad extraordinaria, desayunamos, alojamiento, por la mañana, traslado al centro, de la ciudad, y en la tarde, en la tarde noche, nos trasladamos, de regreso al hotel, tiempo libre, para compras, pasear por la ciudad, conocer esta ciudad, que es muy nocturna, vale la pena, visitarla, en la noche, y posibilidad, de un tour, opcional a Montserrat, y alojamiento, bueno y ya, el día 18, tenemos tiempo libre, en la mañana, como les dije, este vuelo a salir, en la noche, tendremos prácticamente, toda la mañana, parte de la tarde, para hacer actividades, personales, ahí podemos hacer, el tipo de compras, que para que no, no hagan compras, desde el comienzo, de la excursión, sino ya finalizando, pues para el tema de, de cargar paquetes, etcétera, etcétera, ¿no? Y, ya nos llevarían, nuestros guías, para el aeropuerto, para tomar el vuelo, hacia Colombia, bueno, el programa, le incluyen, el tiquete aéreo, ya les dije, es un tiquete, Bogotá, Madrid, Barcelona, Bogotá, Vía Bianca, esto incluye, nuestro guía correo, que está ya, en destino, nuestras personas, que van a estar muy atentos, del grupo, nuestros guías locales, los traslados, aeropuerto, todo el aeropuerto, y todos los traslados, entre todas las 10 ciudades, ¿no? Y como dije, son buses de lujo, son buses muy cómodos, climatizados, cómodos, panorámicos, ¿sí? Cada dos horas, para el bus, para estirar, bajarnos, estirar las piernas, tomar algo, y seguir, en nuestro recorrido, va con impuestos a generos, desayunos diarios, y todas las visitas, panorámicas, ¿no? Tomar que les diga, visitas panorámicas en Madrid, en París, en Milán, tenemos el paseo por el, en barco, por el lago Digarda, que es extraordinario, tenemos el paureto en Venecia, la visita a la fábrica, de Cristal Murano, en Venecia, Florencia, Roma, la visita en Pisa, que es para visitar, la torre inclinada, la parte exterior, Es la parte de afuera, la podemos contemplar, visita panorámica en Barcelona, y visitar la basílica de la medalla, milagrosa, en París. Bueno, ¿qué no incluye en el programa? No incluye tarjeta de asistencia médica, es importante que a través de Confacundi, la puedan obtener, que es una tarjeta obligatoria, se nos puede presentar en el día, en cualquier actualidad, y tenemos que tener, tener un respaldo de una tarjeta de asistencia, para que nos, de asistencia en el momento que lo necesitemos, no incluyen almuerzos, ni cenas, el tema del almuerzo para grupo, lo coordina directamente con nuestra guía, él ya tiene las indicaciones, ya conoce, algunos sitios de interés, en restaurantes, tipo de comida, en la cual oscila aproximadamente entre 16 a 18 o 20 euros, por persona un almuerzo, la cena, la cena es por lo que los grupos no van a un restaurante, a no ser que vayan a celebrar alguna cena especial, como la de fin de año, el 31 de diciembre, pero por allá los grupos cenan muy ligero, pueden ir a un carnet food, comprarse un jugo, unas papas, una manzana, bueno, algo muy suave por el tema de la cena, eso por allá se maneja en los grupos que nosotros manejamos, este tipo de alimentación, algo muy suave, un salvo, una salvo, y como les dije, al no ser que ustedes quieran ya cenar en manteles, en un restaurante, también lo pueden coordinar con nuestro guía, pues su pasaporte, obviamente su pasaporte vigente, y pues el tema del equipaje, ya desde el comienzo les había dicho, por el nuevo, los protocolos de, de la nueva comienzo del turismo, el tema de la maleta de mano ya desaparece, tiene que ir en la maleta de bodega, ir muy ligeros, pues para pasar todos los filtros de bioseguridad, ya el pasaporte va, tiene que ir dentro de su celular, sí, y no tienen pues contacto como mucho con la parte de, de migración y este tipo de cosas. Entonces, pues, esto es a grosso modo, un programa extraordinario, vale la pena hacerlo, la salida, tenemos esta disponibilidad para la salida del 26 de diciembre, para que ustedes lo analicen, a través de compro público, pueden hacer las reservaciones, para hacer las reservaciones necesitaría que nos enviaran la copia de su pasaporte, y obviamente un depósito para garantizarle la reserva. A continuación, les voy a dejar un video de este programa, para que se animen, para que se animen a viajar, para que conozcan otras culturas, es un programa que lo tenemos, hace alrededor de unos, 11, 10 años promocionándolo, cada año le damos a un ajuste, lo mejoramos, pues la idea es para ustedes, que son los que van a disfrutar este extraordinario programa. Muchas gracias, para haberme dado un espacio.